La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia inició su funcionamiento el año 2017, teniendo su primer proceso de acreditación, el 2019, donde se comprometieron una serie de acciones en su plan de mejora hasta el año 2022. Actualmente nos encontramos en un proceso de reacreditación de nuestra carrera que implica la evaluación de estas acciones a partir de distintos mecanismos que hemos ido realizando. Uno de estos es el Comité de Autoevaluación, que está compuesto de académicas, docentes de la carrera, coordinadoras de práctica y también estudiantes. Tendremos la visita de pares evaluadoras, que como la palabra lo dice, son educadoras de párvulo que vienen a conocer nuestra carrera. El informe ejecutivo está en las comunidades de Ucampus, por lo que les invito a leerlo. En el caso de las prácticas pedagógicas, se han realizado ajustes que apuntan al mejoramiento y a la vinculación de las prácticas en el plan formativo de la carrera. Esto se realizó a través de una matriz de ajuste curricular que se hizo en el año 2021. En la carrera tenemos prácticas tempranas que comienzan desde el cuarto semestre. La práctica U es una práctica de carácter multidisciplinar, donde se trabaja también con estudiantes de las carreras de pedagogía en educación básica y en educación especial, en conjunto con la educación parvularia. Y tiene un carácter más bien general de conocer el centro educativo, de conocer la gestión del centro educativo y la gestión de aula. La práctica U se desarrolla en el nivel de Sanacuna y se articula con la asignatura de Diseño Curricular y Ambientes de Aprendizaje, donde las estudiantes elaboran un levantamiento de información con respecto a las necesidades que tienen los niños del nivel y hacen una propuesta para desarrollar una zona o rincón dentro del aula. La práctica 3 se vincula con alguna de las didácticas ya cursadas que corresponden al nivel de transición, donde las estudiantes tienen que hacer también un levantamiento de necesidades del nivel y a partir de las características de éste, desarrollan una propuesta también colaborativa. En el caso de la práctica profesional, ésta se articula con seminario de título y se desarrolla durante el quinto año de la carrera. Esto es conocido como el proceso de titulación. En esta articulación, las estudiantes desarrollan un levantamiento de información durante el primer semestre, el cual sirve como insumo tanto para práctica como para seminario de título, donde ellas hacen un proyecto para el segundo semestre. Esta modalidad permite evidenciar las competencias que han adquirido las estudiantes durante el desarrollo de la carrera. Para poder asegurar el cumplimiento del perfil de egreso de las y los estudiantes, la carrera realizó un ajuste microcurricular que consistió en una reasignación de las subcompetencias trabajadas en los cursos de manera más pertinente, a partir de la cual se diseñaron indicadores de logro para cada una de ellas. De esta forma, esta matriz de seguimiento de indicadores de logro permite monitorear el cumplimiento del perfil de egreso, trabajo que fue realizado por el comité docente y de auto-evaluación de la carrera. Lo anteriormente expuesto se puede visualizar en los nuevos programas de cada asignatura y además en los informes de cátedra que han permitido sistematizar esta información. Además, contamos en la escuela con la evaluación intermedia y la evaluación diagnóstica nacional, mecanismo que nos permite conocer el desarrollo de las competencias, de las, los y les estudiantes y de este modo generar ajuste en el plan de estudios. Otro aspecto a destacar es que en la carrera tenemos reuniones permanentes con delegados y delegadas que son espacios de encuentro por corte, cuyo propósito es conocer sus intereses y necesidades, levantar aspectos para la mejora e identificar cómo se sienten en el avance de los cursos y del trayecto formativo. ¡Gracias!